¿Qué tal? Bienvenidos a La Morralla, espacio de vértigo político dedicado a temas de economía y finanzas. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Diego Elisarraraz, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, sector que está creciendo a paso agigantados y que se ha convertido en un importante generador de empleos en el país. Básicamente el modelo de franquicias es un modelo de crecimiento comercial que han aplicado algunos negocios que han probado tener modelos viables, modelos que generan ingresos, utilidades y que a partir de esta propuesta pueden replicar este crecimiento a través de terceros inversionistas, los cuales aprovechan la experiencia y el conocimiento de la mano de ese deseo que era invertir y se hace conjuntamente una simbiosis muy interesante donde la marca puede crecer a un ritmo más acelerado de lo que puede ser de manera independiente y por otro lado el que invierte tiene una mayor certeza, evidentemente hablando de negocios que normalmente se entienden también como inversiones de riesgo. Muy bien, ¿y qué es la Asociación Mexicana de Franquicias y cuáles serían sus objetivos? Básicamente la Asociación Mexicana de Franquicias es un gremio sin fines de lucro, es un representante del gremio sin fines de lucro donde este se funda básicamente casi hace 25 años cuando se veía de este modelo incipiente en su momento que iba a necesitar como cierta regulación, cierto marco referencial, moral e incluso legal. Entonces básicamente lo que hacemos es aglutinar a los diferentes actores, principalmente marcas, los dueños que son los franquiciantes, los franquiciatarios que es la red que integran, los consultores en la materia que son muy importantes, igualmente proveedores y básicamente bajo unos fines comunes de llevar este sector como un modelo ideal de generación de desarrollo y de oportunidades de crecimiento, de desarrollo económico, pero sobre todo un modelo empresarial que permita crecer y profesionalizar a muchos sectores. ¿Con qué dependencias del gobierno tiene contacto directamente? Inmidentemente por su naturaleza hay una relación muy directa a nivel de la Secretaría de Economía, especialmente en el Estudio Nacional del Emprendedor con el licenciado Enrique Jacob, donde evidentemente el modelo de franquicia ha probado ser ya después de casi, como comento, 25 años un modelo muy viable para muchos independientes que se quieran tornar al tema de ser emprendedores, pero también las franquicias han sido adoptadas de manera muy favorable por las pymes. Entonces evidentemente eso es nuestro quehacer, aunque en realidad tenemos proyectos que van más de índice social con el tema de Secretaría de Desarrollo Social, en algunos casos inclusive con Secretaría de Energía, donde evidentemente pues trastoca muchas partes el sector franquicias, no es únicamente el tema de los empleos, sino también lo que produce, las oportunidades de desarrollo. El modelo de franquicias últimamente se ha tomado como un modelo referencial también para poder replicar modelos sociales. Entonces la verdad es que el campo es muy amplio, pero evidentemente la naturaleza comercial nos hace llegarnos más al Instituto Nacional Emprendedor. Muy bien. ¿Cuántas empresas operan actualmente en el país bajo este esquema de negocios? Se calcula que son aproximadamente unas 1.350 marcas, de las cuales se están derramando alrededor de unos 76.000, 77.000 puntos de venta. Un dato muy importante es que en su mayoría son marcas ya nacionales, más del 84% de las marcas son nacionales, y evidentemente sí, como comenté hace rato, un gran sector de ellos representa a las pymes, pero sobre todo yo creo que la parte más importante es que habla de un modelo que permite un mucho mayor crecimiento y desarrollo a través de compartir, que creo que es una filosofía a veces olvidada y creo que hoy más que nunca debería ser rescatada. Claro. Evidentemente hay diversos tipos, tamaños de franquicias. Desde la más pequeña a la más grande, ¿cuántos empleos generan la próxima? Más o menos estamos hablando de un sector que genera cercanos a los 800.000 empleos. Como bien comenté, hay franquicias como puede ser un hotel, un parque de diversiones, que estaríamos hablando de cientos de empleos, como también pueden haber franquicias que son unipersonales o que están hechas para el autoempleo, o alguien que invierte y que él mismo sea el hombre empresa. Entonces realmente es muy diverso, pero nuevamente hablamos de un nivel de crecimiento mucho más rápido, lo cual puede prestarse una plataforma de generación de empleo mucho más favorable para muchos gobiernos a nivel municipal, estatal, etc. Pero con una gran ventaja, que tiene un alto nivel de capacitación las franquicias, trabajan a través de procedimientos, a través de estandarización, y eso a cualquiera que pase a través de cualquiera de estos procesos te afecta favorablemente. Entonces normalmente hablamos de mano de obra mejor calificada, con mejores oportunidades de desarrollo, y que eventualmente si se queda en la marca o salen a buscar otras oportunidades, se está incidiendo en una mano de obra mucho mejor preparada, a todos los niveles, desde cuestiones muy técnicas, muy específicas, hasta como pudiera ser probablemente atender una mesa o despachar un café, un raspado, hasta evidentemente cuestiones extremadamente técnicas, ¿no? Todo eso y más abarcan las franquicias. ¿Quién asume justamente estos programas de capacitación? En muchos casos son compartidos, ¿no? Básicamente lo que hace la asociación como tal es sin duda tratar de aglutinar este conocimiento que hay, esta experiencia que hay en términos de diplomados, en términos de talleres, ¿no? Pero por otro lado también, en esta gran capacidad y esta gran red de negocios que existen, pues hemos hecho alianzas con la Universidad de Anáhuac del Norte, por ejemplo, en algunos casos con el Tec de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, en diferentes áreas, en diferentes momentos, siempre hay esta posibilidad de colaboración, muchas veces somos requeridos para participar en diferentes foros universitarios, ¿no? Sobre todo, si bien el esquema de franquicias no está limitado en ningún rango de edad, es evidente que en las edades más jóvenes es donde permea mucho, prácticamente no hay una carrera de negocios que no toque en cierto grado el tema de franquicias, le dedique inclusive a una materia como tal, ¿no? Pero sin duda es un formato importante en dos sentidos, ¿no? Este importante número de egresados que está saliendo de las universidades puedan de alguna manera encontrar y canalizar sus negocios, digo, sus aprendizajes a su negocio propio, ¿no? Pero también hay gente que tiene la capacidad de desarrollar negocios propios desde cero, desde un plan de negocios, darles la creatividad, la formalidad para que desarrollen, eventualmente voltear al modelo de franquicias como modelo de financiamiento y de crecimiento y desarrollo, ¿no? Y hablando de costos, ¿cuánto debe invertir un emprendedor para una franquicia, digamos, desde el costo menor o mayor? Claro, hablamos que puede haber franquicias desde unos 50 mil pesos, donde a lo mejor estaremos pensando en alguien que no requiere un local, normalmente estamos hablando a lo mejor de alimentos, de algunos bocadillos o de botanas, o sea, este tipo de cosas que a lo mejor es una hielera, es un pequeño kiosco, ¿no? Hasta, evidentemente, pues hoteles, donde estamos hablando de varios millones de dólares, ¿no? Así de amplio es el tema, ¿no? El tema de la franquicia, a veces uno lo encasilla mucho fue el tema de alimentos y bebidas, es cierto que es de los sectores más representativos, pero hoy en día en México no es más del 35%, siendo el mayor de estos sectores, pero realmente vemos un modelo que está diversificado desde funerarias, como podemos ver, negocios de belleza, de educación, hoy en día mucho de adultos mayores, es decir, es muy diverso y realmente lo único que pone en la mesa el modelo franquicia es una manera estructurada de poder desarrollar una red comercial de forma estandarizada y con un alto grado de responsabilidad, pero más allá de eso es un modelo que permea en muchos sentidos, como comentamos en su momento. Podríamos decir que la inversión en una franquicia es más segura que en un negocio que no lo es. Así es y quizás un poco parafraseando, yo diría que una franquicia te da herramientas para alejarte más del fracaso, es evidente que hay un alto número de posibilidades de riesgo en cualquier negocio, porque así son los negocios, y muchos de ellos cuando empiezan de cero, pues esa curva de experiencia de prueba y error, que a veces es tan costosa, a veces es la que te genera mayor crecimiento y conocimiento, pero también hay grandes limitantes. No es raro ver que gran parte de las empresas que comienzan de cero, pues probablemente el segundo o tercer año ya no existan. Las historias de las grandes compañías que conocemos normalmente no fue el primer inicio, normalmente el fundador ya lleva dos o tres o cuatro intentos de otros conceptos. Entonces, sin embargo, no queremos dejar de lado y no queremos nunca dar el mensaje de que es un negocio contra balas, que es un negocio probado, lo son, pero cada nueva versión de este negocio, cada nueva franquicia a su vez, va a tener que lidiar con ciertas circunstancias que no dependen totalmente de nosotros, y al final va a depender mucho del deseo y de las ganas de quien haya sido invertida en ese concepto. ¿Se les brinda asesoría en este sentido? Esa es, digamos, la regla del juego más importante. Lo que realmente a alguien le da la posibilidad de adquirir una franquicia o de ser un negocio de franquicias es esta combinación de una marca con los derechos per se, lo que representa una marca registrada, una licencia para explotación de esta marca, de la mano de todo el conocimiento que se va desde en términos de capacitación hasta la palabra que mencionó asesoría, donde la asesoría juega un papel fundamental y sobre todo gradualmente en términos de que en una red de franquicias hay inversionistas de tres meses para acá, inversionistas que pueden llevar diez años en la red, que llevan varias unidades y cada uno merece un nivel de atención pero al final lo que busca cualquier sistema de franquicias es entregar una misma calidad de servicio o de oferta de producto a los últimos usuarios y eso es lo que da la posibilidad de cuando uno habla de franquicias pensar inclusive por qué no de un negocio local o netamente municipal, por qué no llevarlo a más confines del mismo territorio nacional o evidentemente internacionalmente. ¿Es complejo el proceso para iniciar una franquicia o abrirla? Digamos que hay dos partes, yo diría que la primera per se para pensar en el proceso de franquicias desde el punto de vista de alguien que tiene un negocio es la curva de aprendizaje de cualquier negocio, es probar que es un negocio viable, que puede ser replicable porque cada vez que replicamos un negocio, a veces sin pensarlo, pero cada vez esto nos da una prueba como de calidad de lo que estamos haciendo, una posibilidad de perfeccionar el modelo, probablemente nos toque duplicarlo sin darnos cuenta en condiciones diferentes, a lo mejor locales más pequeños, otro tipo de servicios que nos obligan, horarios más largos, pero cada una de esas pruebas nos da la posibilidad de ir probando el negocio. Esto desde el punto de vista de quien tiene un negocio. A partir de ahí, lo que tendría que hacer ya sería estandarizar más sus operaciones, manualizarlas, tener un criterio global de hacia dónde va a ir esta estrategia de franquicias, respaldarlo, esta estrategia a través de un contrato, etcétera, etcétera. Para alguien que desea adquirir una franquicia, son procesos donde mucho de la decisión, yo creo que es la parte más extensa, y lo comento así porque, como bien comento, es una decisión importante, es una decisión que debe estar muy analizada, que tiene que ver desde gustos y capacidades hasta mercado. Probablemente es un negocio muy viable, pero para donde yo lo quiero, no hay futuro. Entonces, yo diría que es la parte que hay que invertir en más tiempo, el análisis. Posteriormente, finalmente son procesos de entrevistas, seguimiento, a veces lo que puede limitar un poco es el encontrar un local adecuado, y a partir de ahí son pruebas que van entre los 30 y digamos 6 meses aproximadamente. Muy bien, y digamos que existe estadísticas que le muestran a un posible emprendedor, en dado caso que tuviera duda, finalmente hacia dónde dirigirse. Sin duda, el nombre del juego es preguntarse. La Asociación Mexicana de Franquicias tiene mucha información a mano, hoy en día hay muchos directorios, hay muchas referencias en la misma red, donde les permite, si bien no es una calificación per se, porque luego siempre estas calificaciones pueden ser muy subjetivas, sea como un historial, entonces siempre vamos a ver desde cuándo viene esta franquicia, cuál ha sido un poco la experiencia, qué tanto crecimiento ha tenido, tan bueno puede ser una franquicia que crece lentamente como una que crece muy rápido, a veces inclusive una que crece demasiado rápido, pues tendrá que tener como ciertos controles para realmente hacer frente a esas posibilidades. Entonces, mucho del tema es seguir la secuencia, si tiene algún vínculo, por ejemplo, con algún programa de crédito, anteriormente había un programa de crédito en el gobierno, todas estas cosas sirven como referencia, si es miembro de la Asociación Mexicana de Franquicias, si tiene algún sistema de calidad o alguna certificación de algún tipo, todo esto ayuda y sobre todo, inclusive hablar con los dueños de la marca, hablar con la gente que ya está en la red y como cualquier relación de negocio tiene sus etapas, tiene sus estaciones, pero siempre lo que se busca es entender de toda esa información lo que más va a ayudar a mí a tomar una decisión, que eso yo creo que es el punto más importante. Creo que fue lo mencionar acerca del apoyo gubernamental con ese tipo de gente que quiere emprender en una franquicia. Claro, bueno, de entrada somos uno de esos sectores que se han visto privilegiados a través de un caminar ya de varios años atrás en ingresar a este tipo de colaboraciones de manera muy directa. Evidentemente, dependiendo de cada administración y también dependiendo de cada estrategia, puede ir variando, pero básicamente ha existido siempre un interés de parte de las autoridades en apoyar el formato de franquicia como tal, como un modelo, como comento, de generación de empleos, pero más importante, de generación de nuevos emprendedores. Y a través de ello ha habido diferentes esquemas desde el apoyo a la divulgación de la franquicia per se, desde el apoyo a la creación de negocios que ya están en calidad de hacerse franquicia, hasta lo más común que es el apoyo a que la gente quiera adquirir una franquicia. Hoy, en una etapa de maduración, lo que fue, de alguna manera, un programa de gobierno pasa y trasciende ya de la mano de la banca de desarrollo con la banca comercial a que era un programa mucho más sustentado, anclado a una realidad mercantil mucho más viable. Y hoy tenemos programas para adquirir franquicias de cierta trayectoria, lo cual puede ser una gran diferencia para el que esté pensando en adquirir una franquicia, evidentemente, con toda la responsabilidad del caso de lo que implica tomar un crédito, pero puede ser una gran solución para alguien que esté dispuesto a adentrarse en estos temas de las franquicias. Me suena usted que el rubro de alimentos y vías es de los más demandados. ¿Qué otros le sigue? El rubro de servicios, evidentemente, es uno de los más, estaremos hablando aproximadamente de un 15, 16%, donde ahí, evidentemente, vemos desde tintorerías, desde negocios de belleza, todo el tema de educación, es muy amplio, hasta ya aterrizar en conceptos más específicos. Hoy en día, podemos ver en términos de franquicia un reflejo natural en lo que está pasando en los mercados, en lo que está pasando en las tendencias. Estamos viendo cada vez más franquicias que tengan que ver, por ejemplo, con el tema de energías alternativas, con el tema de responsabilidad social. Entonces, muchas de las cosas que pasan en el entorno se van alineando y van entendiendo que el mundo de franquicia es un modelo potencial para hacerlo. Sin embargo, en las franquicias es muy claro ver estas etapas, estas modas, por decirlo de alguna manera, de ciertos giros que de repente encuentran una buena oportunidad. El modelo de franquicias les permite crecer y en su momento fueron las casas de empeño, fueron las tintorerías, que hoy vale la pena pensar cómo el antes y después y cómo las franquicias ayudaron a cambiar la imagen y el quehacer de los negocios en esos giros. No solo tienes franquicia hoy, hablar de las tintorías de hace 15 años a las de ahora, pues estamos hablando de conceptos totalmente diferentes. Sin embargo, hay también tendencias. En su momento llegamos a ver muchas franquicias de helados de yogurt, mucha comida sana, estamos viendo, mucha atención al tema de la belleza, de la salud, empiezan a haber más franquicias dedicadas al tema de adultos mayores, evidentemente, siendo un país de jóvenes, eventualmente esos jóvenes van a requerir servicios cuando sean más cuando sean mayores. Nos tocó ver, por ejemplo, en el caso de España, que es una feria muy importante, en Valencia, muchas franquicias que vienen hacia el tema de los cigarrillos electrónicos. Entonces, normalmente son tendencias y irónicamente cuando uno habla de franquicias se habla de un modelo totalmente globalizado. Lo que te permite de alguna forma el tener un negocio que empiezas localmente y mandarlo a muchos países es ese mismo modelo de franquicias porque finalmente no es esta, sin duda hay mucho trabajo atrás, pero no es este gran esfuerzo de tener que crear todo un corporativo, repetir lo que hizo en su país en otro país. Eso efectivamente se comparte, como dije en su momento, es alguien local que toma ese conocimiento, esa estructura, esas ventajas ya competitivas y las replica con unas cuantas adaptaciones de tal manera que también puedan surgir. Y hay negocios de comida rápida, hamburguesas precisamente, donde creo que tenemos los mejores ejemplos de cómo esto se puede globalizar a tal grado que no importa dónde es la franquicia, es un sector que crece, desarrolla, genera empleos, oportunidades y que ha probado ser sin duda uno de los modelos que pudieran ser uno de estos grandes agentes del cambio en una economía global que está tomando pruebas de fe y de fuego sobre cómo plantear un mejor futuro para mucha gente. ¿Tenemos casos de franquicias nacionales triunfando en el extranjero? Sin duda, sin duda, más en un tema yo creo de una vocación natural y de una inquietud aventurera, que no por ello quiere decir que se confinaron nada más estos ejemplos. Sin duda, yo creo que es un tema de una gran oportunidad, hay mucho talento en el tema de las franquicias mexicanas, es un tema más de vincular los deseos con una forma estructural de hacerlo, ahí ProMéxico nos está ayudando a jugar un papel muy importante, pero hoy en día tenemos marcas como El Fogoncito que se fue a poner y a venderle tacos a los chinos, Kitsania que realmente le puso a la marca México como un denominador para abrir prácticamente en más de 14 países, muchos de ellos en Asia, donde pensaría que a lo mejor nuestro mercado estaría muy vinculado a un mercado latino, Eto para sus pies, los vices sobregones, o sea, realmente hay muchos negocios que han hecho Prendamex, que han tomado este compromiso muy formal y yo creo que eso finalmente es un poco el picar piedra para que muchas otras marcas desde que se conciban tengan esa inquietud y ese deseo de eventualmente ver sus marcas en extranjero, no solo es un tema de generar mayores oportunidades, hay un efecto natural en la concepción de lo que es el país a través de una marca como un país que genera talento, no necesariamente malas noticias o noticias de nota roja, hay mucho talento, hay muchas posibilidades y en eso creo que juega un doble papel el poder ver este mercado donde México puede ser un protagonista si así se lo desea. Agradecemos su atención, los esperamos en una emisión más de La Amorraya. ¡Gracias!